¿Qué si de dónde vengo? ¿Cuánta gente tengo? ¿Qué es lo que ando haciendo? ¿Cuál es mi función? ¿Soy más armado? ¿Es lo que quede claro? ¿O daré más información? ¿San qué cuentas tengo? ¿Siete carros? La última pregunta La verdad se me olvidó Quiere comprar mi cuero, pero yo no vendo lo que a mis dos viejos tanto les costó No soy cualquiera para estar en verdad, y en huelga tengo mi tosto Si quieren cantar el pollo de tierra, vamos a negociarlo Y ahí nos vemos a topo Pensaron que solo era una brochita, cuando intentaron robarme la vida Pero qué gran sorpresa se llevaron, cuando miraron lo que sostenía Era mi cuerno que abogaba por mi vida Ay, qué bonita tracatera en la lluvia Deje plantada las golondrinas Pusieron la campana sobre luce pa'l Al desorganizado me encontró la ley De los punteros desaparecieron Y me lograron aprender Acerté una paráfila de fuerte en la atarraya Y todo ya que iba a ser Ahorita no hay silla, solo traigo rayitas Pero nadie se cambia de compañía Todo el terreno está en mi territorio Y no se me acaba la pila Los cargadores siempre van pormigo No es para la guerra Que el otro me da pa' arriba La gloria para los que se me fueron Y muchas gracias a los que se quedaron Para el gobierno todo mi coraje Que espero ya poder manifestarlo Que desespero no visita la escuelita Que a la familia se le siga respetando Son mi deseo más anhelado Quedamos, ánimo Dめ cong queda Quedamos Dめ cong sequencia